El público de YouTube es mayoritariamente masculino. Esta es una certeza generalizada de todos los que habitan por esta red social. Sin embargo, un estudio sobre la audiencia de la empresa Niesel en asociación con Google nos demuestra que no hay mucho fundamento en esa certeza. Y es que el porcentaje está en torno al 50% entre los dos géneros, incluso el femenino está un poquito más adelantado. Entonces, ¿por qué tenemos la sensación de que todo el contenido está enfocado al público masculino? Puede ser solo apariencia, pero las mismas estadísticas muestran que los canales con más seguidores en YouTube están protagonizados o dirigidos por hombres y para hombres. Es más, el primer canal protagonizado por una mujer, el de Ariana Grande, está en el puesto 15 de la lista de los más seguidos, por detrás de otros como PewDiePie, el canal de música T-Series o los genios de Dude Perfect. Pero ¿hay espacio para el feminismo en YouTube? ¿Cuáles son los canales que más visibilidad dan al colectivo? Este es nuestro Top 5 de feminismo en YouTube, Spanish version. Aviso, esta lista ha sido elaborada midiendo la difusión y el impacto que han tenido gran parte o la totalidad de los integrantes de la misma. Hola a todos, soy Amarna Miller y este es mi canal de YouTube. El canal de Amarna Miller genera mucho interés por varios motivos. El primero es que consigue un equilibrio entre lo que quiere transmitir y cierta realidad en sus vídeos. Hemos llegado a Vancouver, hay famosas oficiales, pero estamos súper tristes porque tenemos que despedirnos. A pesar de lo que pudiera parecer, Amarna hace todo tipo de contenidos, desde blogs, reviews, entrevistas con youtubers y sí, también curiosidades sobre el mundo del porno. Cuando estás en el porno y ruedas escenas de sexo anal, utilizas enemas, llenos de agua calentita. Entre sus vídeos podemos encontrar ciertas reflexiones en torno al feminismo en el mundo del sexo. Y en vez de enconsetarte en los prejuicios sociales, has de disfrutar del abanico de posibilidades que te ofrece el mundo. O alguna entrevista con la youtuber Miare. Creo que todas las mujeres del mundo van a vivir en algún momento de su vida una relación de maltrato, abuso, tanto desde ellas como amigas suyas. Hola putero, no te preocupes porque no estás solo. Cuatro de cada diez hombres que nos rodean van contigo al Puticlub. ¿Qué vamos a decir de las Tawanda Rebels que no haya dicho ya los seguidores o toda su legión de detractores? ¿Qué tienen en común Rosalía, Mark Anthony y Prince Royce? En 2017 pegaron un pelotazo que definió lo que hasta entonces era un canal sin identidad. ¿Culos y tetas por todas partes? Por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas. Todo te dice que consumas mujeres. Teresa Lozano y Zua Méndez son una periodista y una humanista que a través de performances y vídeos como con la H de histeria, con la E de empoderamiento ¿De qué hablamos de verdad cuando hablamos de empoderarse? dan una visión del movimiento feminista, controvertida y llena de titulares. Somos algo más que gordas o delgadas. Nuestra identidad, nuestra felicidad, nuestros logros no dependen de nuestro peso. Muy de report para la sexta. Que los hombres son puteros porque las mujeres se prostituyen y no, al contrario, como dicen algunas voces de feministas radicales. Gracias a su fama han alcanzado un estatus que les ha llevado a participar en conferencias, charlas, publicaciones en medios o lanzamiento de su libro Hola, Guerrera. Soy Lady Macbeth. Translásico Woman se esconde un colectivo de colaboradoras que llevan más de cuatro años tratando temas sexuales desde la óptica feminista con un fuerte componente educativo. ¿Qué podríais contarnos del proceso de parto? Enfermedades de transmisión sexual, realidades trans, mitos sobre la masculinidad o adolescencia y feminismo. Desde el mundo adulto parece que hay cierto empeño en mostrar que la juventud actual es más machista y conservadora que antes y hoy hemos decidido hablar de este tema. Con un estilo fresco y un lenguaje pop baratillo low cost, su especialidad es sacar el micrófono a la calle para sacar testimonios de gente corriente sobre squirt, labios vaginales o posturas sexuales. El sexo, el sexo, la niña. Hola, ornitorrincos y ornitorrincas de Schrödinger y Schrödinger. El caso de la gata es muy curioso. Con solo un año en YouTube, ya se ha convertido en un referente a la altura de Quantum Fractum. El principal problema de la psicología moderna es el intrusismo laboral que hay de gente que no tiene las bases necesarias ni los estudios en psicología, pero que igualmente se dedica a tratar con algo tan delicado como es la salud mental. Sus análisis sobre ciencia, psicología y terapias alternativas consigue haters y crisis por igual. Medicamento homeopático utilizado para aliviar los trastornos emocionales y de ansiedad que vienen acompañados. Uno de sus grandes hits fue desmontar el, según ella, siringuito pseudoestafa que se habían montado Claudia Ayuso y María KDP. Vídeo con casi un millón de visitas. La energía va asociada a un cuerpo, como la altura, a la masa, pero los pensamientos no son vibraciones mágicas que van por ahí por el universo hasta que te escucha y te las devuelve. O sus seis horas con terraplanistas. Dudar de la ciencia o la ciencia es sacrosanta y su palabra nosotros debemos simplemente callarnos. Todo su discurso está sustentado sobre una base feminista. Sin embargo, difiere frente a algunos temas mayoritarios como el neurosexismo o el lenguaje inclusivo. Es pero yo sinceramente ya considero que el masculino como género no marcado ya es inclusivo. Hey hey, bienvenidos a Perfect Drama. Pues en este vídeo os voy a dar algunos consejos que me hubiera gustado a mí haber escuchado antes de comenzar mi transición. Perfect Drama es el blog de Daniela, una vinteñera trans que habla del mundo LGTBI generando una gran empatía en quien la sigue. Discriminar a una mujer por el simple hecho de ser trans es completamente erróneo. El relato de su operación, su tratamiento de hormonas o consejos para afrontar dramas como el bullying convierten este canal en un gran referente para todas aquellas personas que quieren saber más sobre el mundo trans o simplemente seguir las aventuras de un estudiante Erasmus por Holanda. Salir con éxito de la Universidad de Groningen que se encuentra en la lista de las 100 mejores del mundo me ha servido tantísimo para mí misma para madurar, para saber lo que quiero y lo que no quiero hacer en un futuro. Por este motivo nos parece una buena candidata a coronar el top 5 de feministas en YouTube. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? ¿Crees que está bien representado el feminismo en YouTube? Suscríbete, déjanos tus comentarios y dale like si te ha gustado.